Bueno, como tíos conocido, aquí ya comenzó a grabar. Ya hay aclaro, usted ya la puede cerrar. Vamos a ir para un vistificarlo y ya va a salir. Sí, pero eso va a ser. Ya me aquí mientras sale. Vamos a decir, ¿qué hace acá? Y ya, ¿cómo va? Y ya, ya, ahí se nos va a parar atrás. Es que yo no puedo... Yo no puedo echar para atrás cuando viene un carro. No, era más fácil. Tengo que esperarme a que el carro, es lo que indica en la regla. Tengo que esperarme a que el carro pase antes de echar para atrás. Bueno, el punto, no estoy hablando de ese parque. Estoy diciendo que si te... Si te hagas atrás, el carro arranque, usted va muy bien. No está como es ese delante que se hace. Y exactamente lo que dicen es que no se crea que el... Eita, justo. No está como es ese delante que se hace. Gracias. Gracias.